Hola que tal amigos de youtube, el dia de hoy les estare enseñando dos pasos para evitar que su CPU trabaje al 100% Como ustedes pueden ver lo que es la parte del CPU y la memoria trabajan en alto porcentaje Para eso nos vamos a dirigir a la parte de servicios Y en servicios nos vamos a dirigir en la parte de abajo donde dice abrir todos los servicios Una vez tengamos este recuadro vamos a ampliarlo y vamos a buscar al final la parte que dice Windows Search Windows Search es un proceso que se ejecuta en nuestro sistema buscando todos aquellos programas que nosotros ejecutamos Y eso hace que nuestro CPU se trabaje al 100% así que vamos a detenerlo Y en la parte de tipo de inicio le vamos a cambiar de automático y le vamos a poner deshabilitado Vamos a dar la opcion aplicar y aceptar Ahora cerramos esta ventana y podemos verificar en el administrador de tareas como se esta ejecutando lo que seria nuestro CPU Como ven el está en 87 Ahora sube a 96 Y en la medida que vamos a realizando la siguiente configuración es ir a bajando Ahora vamos en opcion de energia Y como pueden ver tenemos un plan de alto rendimiento en nuestro equipo Y dependiendo de este plan lo que hace que el CPU trabaje al 100% y no debe ser asi Entonces para eso vamos a crear un nuevo plan Podemos poner un plan economizador Como pueden? Podemos poner un plan de equilibrado que es el que recomienda nuestra computadora Pero en este caso yo voy a crear un plan economizador Que seria el mas bajo ya que esta es una computadora de dos memorias de ram Y le pueden ustedes poner el nombre que deseen Le damos en siguiente Y aqui en esta parte vamos a configurar el apagador de la pantalla con bateria y con energia Y yo le voy a poner que nunca porque Puede que este realizando un trabajo y no deseo que se me apague la PC Asi que lo voy a configurar todo nunca y le voy a dar en crear Y ahora que hemos creado el plan una vez reiniciado la computadora Vamos a notar un cambio en nuestra computadora Ahora verificamos directamente lo que seria el administrador de tareas para ver como andan los servicios En los recursos miren que el CPU esta en 98 y ahora si va bajando El ha bajado hasta 48 El ha subido y volver a bajar Una vez se haya reiniciado la PC Se va a mantener lo que seria en 23 28 pero no va a llegar a 29 Y vamos a realizar lo que seria el proximo paso Que vamos a dirigirnos en inicio Vamos a buscar la carpeta que dice herramientas administrativas Y vamos a seleccionar la tercera opcion que dice configuracion de sistema En este record vamos a seleccionar lo que sea Lo que seria un inicio normal Y en opciones avanzadas vamos a verificar con cuantos núcleos esta trabajando nuestro CPU Como ven aqui esta computadora solamente me trabaja con un núcleo Y de RAM como tiene 2 yo le he puesto toda la RAM Pero se le recomiendo ponerle la mitad de la RAM con la que trabaja su equipo Asi que tendria que ponerle 1000 El tiempo de espera lo dejamos en 3 segundos Y aqui estan todos los servicios que se estan ejecutando en nuestro sistema Esto lo dejamos tal cual esta Y una vez hayamos realizado todas las configuraciones Le vamos a dar en aplicar Y en aceptar Recuerden poner lo que seria el inicio normal Le dan aplicar y aceptar Y como ven el me va a mostrar un recuadro que dice salir sin reiniciar Y reiniciar Pero voy a guardar el video asi que voy a salir sin reiniciar Y eso seria todo Recuerda darle like al video y suscribirte a mi canal Hasta la proxima Chau